Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Clash Royale Vamos a jugar el desafío este del desafío del tronco Clash Navideño Vamos a por estas tres últimas partiditas, venga Tío, no me lo puedo creer, es que vaya mierda No, mierda Error, error 226 Que puto guarro, tío Santa guarrada de Dios Bueno, habían jugado por su parte, tío No hay más que decir Joder, es que la aprovechan muy bien Es lo que me está fallando, tío Que no sé aprovechar la furia de esto Me está haciendo mucha presión Porque me tira la torre Antes de que yo a él Solo digo Oof 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 Vamos a activar la torre del rey, menos mal. Dime que sí, dime que te defiendes, dime que te defiendes. Fua, es que, pues va a ser buena la Bruja Madre aquí. Nada madre el Cordero, la que me ha liado la Bruja Madre. Cago en Dios, la Bruja Madre de los cojones. La Bruja Madre de los cojones, ostia. Claro, Furiada contra... Vale, ni lo estaba viendo, ni lo estaba viendo que habían dergado mis leñadores. La verdad. Sos el 4, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Votar al pez de la Bruja Madre de las 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1. igualadita igualadita esta última partidita o bueno, espero que sea la última que queréis que os diga tengo esa esperanza, mierda, y no he tirado nada y me va ganando por donde toca no se por donde toca, por aquí mierda, no he leado mierda, no he leado vale vale, vale, vale los niños españoles huelen a limpio nos llevamos a la moto del class navideño y nada chavales espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados a este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis